¿Qué es la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires? Yo en el mes de abril, obviamente, hubo una asamblea en Mar del Plata, donde se elegían nuevas autoridades de nuestra federación, la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, donde yo, nuestra institución y la región nuestra, acompañaba a uno de los candidatos, que es Osvaldo Lori, que es el presidente actual de la federación, y bueno, donde nuestra región, la región a la cual pertenece Monte, que son 18 cuarteles, me eligieron a mí para integrar la mesa ejecutiva y acompañar a Osvaldo Lori como candidato a presidente de la federación, y el otro candidato era el presidente que estaba, que era Miguel Di Lorenzo. Bueno, obviamente ganó la lista Osvaldo Lori, y bueno, hoy integro la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, soy el secretario general de la federación, y bueno, en nuestra federación fue invitado por la empresa Iturri, una empresa española con sede en San Pablo, Brasil, y los días 28, 29 y 30 de mayo, y bueno, donde la federación me... ...en él es lo que vos... Pero bueno, éramos dos o tres personas las que podíamos viajar, y bueno, el presidente me dio la confianza y me dijo, la verdad que me gustaría que viajes vos, si vos tenés tu tiempo y te podés hacer el tiempo, y viajar en representación de la federación. Y bueno, esta delegación estuvo compuesta por miembro del Consejo Nacional de Bomberos de la Argentina, estuvo la Federación Cordobesa de Bomberos, la Federación de Santa Fe, la Federación Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires, y nuestra federación, que bueno, fui yo en representación de la federación. El tema era un poco la empresa que desde el 2015 está instalada en San Pablo, Brasil, y un poco quiere expandirse en el... Es una empresa española que tiene la sede en Valencia, tiene otra sede en Barcelona y en Marruecos. Y bueno, vinieron a Sudamérica, digamos, un poco poder vender su producto, ellos se dedican a fabricar autobomba, tienen algo especial, porque el carrozado es todo de plástico, yo acá tengo material, no sé si estarán pasando imágenes o no, pero es una cosa muy novedosa, digamos, en Europa ya hace años que se viene usando este tipo de material para hacer el carrozado de los autobombas, y un poco lo que quería la empresa, y la invitación era, ¿cómo es? Ver cuál era el tipo de prototipo, digamos, ellos le llaman, los españoles le llaman prototipo a los autobombas. Entonces, bueno, esos tres días que tuvimos, fue un poco armar el tipo de autobomba, ellos querían saber cuáles son las características de la autobomba para Argentina. Digamos, se diseñó una autobomba forestal y una autobomba urbano. La idea de ello es venderle a Argentina, las imágenes que estamos viendo, la fabricación que se está haciendo de esos autobombas amarillos, esos son 69 camiones que le compró Chile, digamos, son unidades pesadas y unidades livianas, digamos, chicas. Y estaban en tratativa con el gobierno uruguayo para venderle 46 unidades. Y bueno, la idea en la Argentina es venderle, lo que pasa que, bueno, acá, digamos, se haría de manera en círculo, como vos comprara un auto en un plan, ellos entregarían una autobomba por licitación y otro por sorteo. Y bueno, está bien que eso tiene que ir a través del Consejo Nacional de Bomberos o a través de cada federación. Más o menos el costo todavía no lo tenemos, porque yo ayer estuve hablando con gente del Consejo Nacional y me decía que todavía no habían pasado el presupuesto, pero calcula que la unidad completa son montadas sobre chasis Mercedes-Benz. Más o menos van a dar en 2.700.000 cada unidad y se pagaría en 72 cuotas. Habría que hacer círculos, como te decía recién, y uno por sorteo y uno por licitación. Obviamente que yo particularmente me vine muy entusiasmado, todos nos vinimos muy entusiasmados, la gente de Córdoba, que ellos tienen el Plan Nacional del Fuego, y a ellos obviamente que la Gobernación le destina un dinero, bueno, la idea de ellos es comprar este tipo de camiones. Pero bueno, estamos un poco todavía esperando el tema del presupuesto, de lo que va a valer cada unidad, cómo se va a hacer, quién es el ente que va a regularizar todo esto. Nosotros creemos que va a ser el Consejo Nacional de Bomberos, y bueno, va a haber que hacer grupo de 40 o 50 camiones, nuestro territorio es grande, y bueno, Córdoba no más estaba hablando que ellos si llega un arreglo con la Gobernación, la idea de Córdoba es comprar 40 camiones, porque ellos manejan un dinero, un presupuesto, para el plan este que tienen de manejo del fuego. Así que bueno, un lindo viaje, una nueva experiencia, la verdad que esto obviamente lo pagó toda la empresa española, nosotros, ni mi cuartel, ni la federación, ni el Consejo Nacional le puso un peso, fuimos invitados por la empresa, y obviamente bueno, lindo porque ves otras cosas, otros materiales, cómo trabajan, y la verdad que es un producto, una autobomba de última generación, si le querés llamar, porque no tiene fierro, todo el carrozado de plástico, lo sueldan, es una cosa que lo mirá y no lo podés creer, pero bueno, algo interesante, y bueno, espero que esto en los próximos años se pueda ver y se pueda, digamos, no solo por ahí a nuestro cuartel, sino a distintos cuarteles, digamos, del país, que le interese esto, porque hoy armar un camión en la Argentina está valiendo más o menos 3.300.000, 3.500.000, con chasis, carrozado, con bomba, bueno, esta gente, más o menos el presupuesto que, por lo que ellos nos decían, y al costo que le habían vendido a Chile, más o menos calculaban que entre 2.000.000, 2.700.000, 2.800.000, podían dar uno de los camiones, así que, y más si lo pagás en 72 cuotas. Y te dan plazo para poder pagar, que también es muy importante, porque acá, hoy un camión de 3 millones y pico, que estamos hablando, es muy difícil de pagar cualquier entilada, de cualquier asociación de bomberos, de la provincia de Buenos Aires, me parece que no está, no está como para comprar un camión, lo puede comprar, no te digo que no, pero es mucha plata, 3.200.000, si no te dan un poco de pedal, es muy difícil para cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!